Pues, ¿no te casaste, Ale? No, Mati. ¿Qué pasó con Eduardo Filipe? A ver, vamos a recordar. Anillo de compromiso. Un hombre encantador, diplomático, poderoso, importante, inteligente. Y en la última entrevista que tuvimos con Alejandra Ábalos, bueno, todo era felicidad. Alejandra estaba comprometida. ¿Y qué pasó, Ale? Pues hubo una gran decepción, Mati. A ver. Hay como circunstancias que no te puedes tú, primero no puedes saber si va a pasar o no va a pasar algo, ¿no? Yo pensé conocer una persona y no era la persona. ¿Cómo crees?